Hola seguidores de AwesomenessTV, hola seguidores de Joran, bueno o sea míos, hola mis guachos si estáis por aquí, hola seguidores de Juanma y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Tastes, vamos a hacer un poco pues, vamos a hacer como un canal de cocina pero hoy solamente estoy yo, Juanma ha desaparecido, con lo cual vamos a fastidiarle un poquillo Para fastidiarle vamos a crear un batido con todos estos ingredientes, que de hecho tampoco le he echado mucho ojo para verlo ahora directamente aquí con vosotros, tendríamos un batido de fresa, tendríamos un huevo kinder, tendríamos sardinas, tendríamos doritos, salsa curry y chicles de menta Podría ser algo bueno y poner ingredientes como el batido de fresa, el huevo kinder y bueno, vale, esto sería como lo malo y aquí estaría el huevo kinder y el batido de fresa que sería lo bueno, pero no va a ser así, creo que no porque Juanma también tiene que adivinarlo después, tiene que saber que ingredientes he metido yo en el batido así que vamos a ello A ver, tendríamos por aquí lo que viene siendo el recipiente obviamente tengo que meterle algo líquido y va a ser el yogur de fresa si lo puedo abrir, si no, no, el gimnasio no sirve de tanto, eh a ver, echaríamos un poquito de yogur de fresa por aquí ya está, creo que con esto basta, aunque se me va a quedar un poco espeso, así que vamos a hacer un poco más ya está, si no ahora le echo un poco más, también le vamos a echar el huevo kinder ahora iremos como quitando ingredientes porque no le puedo echar todo porque si no Juanma no va a adivinar nada a ver, dejamos el regadito por aquí, metemos lo que viene siendo el huevo kinder y ahora ya vamos como a los ingredientes un poco más fastidiosos por donde empiezo, dorito, creo que le voy a echar dos doritos porque si no, tampoco le voy a echar todo el paquete entero así que bueno, habría aquí como que romper todos los deditos, lo echamos, poquito, poquito salsa curry hay que echarle sí o sí, pero primero vamos a echar sardinas que es lo que yo creo que más le puede fastidiar a Juanma ya que creo que no es muy de sardinillas a ver, y si le echamos el caldillo de las sardinas, ¿qué tal? bueno, qué asco, a mí esto no me gusta tampoco, mierda, lo he tirado fuera, a ver echamos por aquí un poco, oye, lleva espinas esto, a ver si lo voy a mandar a ver, bueno, yo creo que con estas ya basta porque si no va a saber muy, muy, muy mal vale, echamos otro dorito por si acaso se queda seco y chicles, yo creo que vamos a echar unos cuantos para que sepa menta porque si no va a ser como un poco aburrido hay 70 chicles en la cajita esta, yo creo que si echamos como la mitad, genial ahora, momento de batir con calma, mejor amigos, no la hagáis en casa oye, necesitaba como una tapita o algo yo aquí que lo tenemos, que lo tenemos, oh, Dios mío de mi vida tampoco huele tan mal esto, esto huele genial que se me baja para abajo ya estaría dejamos esto por aquí y quedaría el toque, oye, no tengo ningún vasito, producir, ¿me dicen que tengo un vasito? tengo un vasito, por aquí lo tengo y ya estaría el vasito ahora quedaría echar el batido dentro del vasito oye, pues queda súper mono, parece que lleva galletas cookies o algo que smooth y que healthy oh my god vale, y ahora para decorar me habría gustado como algo de nata pero me dicen por producción que no tenemos nata y pondríamos esto por aquí ah, mierda pensaba que se iba a quedar por arriba pero claro, no está nada espumoso pero bueno, yo, vale lo meto así directamente y ya estaría un poquito de remover lo tendríamos así necesitamos una servilleta, producción, servilleta batidora por aquí que te como a ver Juanma, merendar ¿qué ha pasado? ven por aquí ¿qué me estás contando? pues nada, te he hecho la merienda a ver a ver se ha presentado tú solo el vino y todo sí, hombre, claro que sí ¿estás preparado para probar lo que hay aquí? no bueno, pues es una nueva tendencia de batidos y smoothies increíble vas a flipar la cosa no, espérate la cosa es que Juanma tiene que ahora adivinar qué ingredientes le he metido así que bueno lleva unos cuantos vale más de tres, cuatro lleva vale vale pero ¿hay alguno que ve de asco? creo que alguno entonces no, lo voy a probar comida de perro seguro que lleva no sí, de gato míralo es que es de cuando miente entonces como vas a quedar tan mal cuando luego veas el vídeo mmm, qué bueno chicle de menta muy bien ¿sí? sí, genial, muy bien galleta no leche batido de Twix no batido leche leche lleva bueno lleva leche bueno pues si Juanma quiere que lleve leche lleva leche ¿cómo habéis batido un chicle? pues con una batidora para algo llevo unas aspas venga si tienes que decir ingredientes para algo te he hecho un batido algo como galletoso seguro galletoso bueno a ver algo así como más acitoso no se te ocurre en una latilla ¿aceite de atún? no pero bueno escúchame pruébalo tú no me fío sí, lo he probado pruébalo te lo juro que lo he probado dale un trago entonces pues mira no es un trago sí, claro que es un trago ¿qué tal tienes la boca? ah, pica por el chicle es verdad claro es que me va a dar un algo si me debo esto bebe es verdad pica bastante esto lo estoy diciendo vale, pues en una cajita que había 70 chicles te he echado media caja ah, vale o sea, 80 chicles me has echado así como unos 30 chicles sí la mitad de 80 35 que asco, ¿no? no, está súper bueno vale, algún ingrediente más papas papas lleva papas lleva lo has notado no a lo mejor he tenido una equivocación amigos y ha sido echarle chicles porque ahora solamente nota la menta a lo mejor el sabor de la menta ha matado todo el sabor de los demás alimentos un día escúchame un día me voy a vengar por esto 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 tiene sus consecuencias esto como en Matilda acción-reacción ¿qué? es que eres muy mayor pequeño tú a ver Matilda mayor grande pues no, no he visto Matilda bueno, que Juana ¿no he visto Matilda? ¿que no he visto Matilda? ponedla entre Matilda ¿te imaginas? Matilda pasa Matilda ya con 50 años ¿te imaginas que lo ha hecho Matilda? ¿te has batido? muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado podéis dejar en los comentarios si alguna vez lo habéis gastado alguna broma hacia un amigo vuestro y no te olvides de suscribirte al canal de OssonNestTV España nos vemos en el próximo vídeo Jonan ¿quieres decir algo? no hasta luego joder que denle un like que den algo un like ¿no? di adiós chao adiós chau